Hola como están todos, bienvenidos a otro Retro Viernes Este Retro Viernes vamos a jugar otro juego de lucha libre Y ahora si este es mi favorito, y este es el TODY2F NO MERCY No se ustedes, pero como les comenté en el video del WC TOYO Ese fue el primero que jugué de lucha libre Pero de todos los que jugué de lucha libre del Nintendo 64 Este fue el que más me traumó, al que más le desperdicé horas Yo y mi hermano nos las llevamos retando cada fin de semana la chingada Y pues era fanboy de la de TODY2F en aquel tiempo Acompáñenme a romperle la madre al campeón y a ver qué pedo A shapes de ideales A ¡Suscríbete al canal! 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 Madre Mala verga, es un trampa Me debieron haber sido 26 en total A la chingada, porque aquí ya somos 4 Y tú, chinga tu madre Chinga tu Oh, se quiere bloquear Mis putazos Oh Ah, fuck you Mala Mala Saque esa a la verga Oh, you bitch Saque esa a la verga Esta ahí, que puto Eliminated Eh, no había que jugar un Royal Rumble Yo pensé que iba a ser igual Como el Survival Que sale el nuevo nuevo Mala Mala otros pendejos Taka Taka Taka, viene por la revancha Tu puta madre Esta madre Teta la chingada Teta la chingada Teta Saque esa a la verga Ja 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 Gracias por venir Pendejo a la chingada Tu también a la verga Chingada Chingada ese wey Ya me chingo al que llegue Peleza Rios ¿Ese wey qué le pasó? Después de que se salió de... O que lo despidían al área No supe nada de él Ni lo vi que regresara ni nada Te pego a tu puta madre Ni siquiera estoy peleando contigo pendejo Ni siquiera estoy peleando contigo pendejo Dale pendejo En el hocico pa que respetes al chingar a tu puta madre Dale chingazo madre pendejo Eliminated Juevo No se chingando tu saques a la verga Andale Chingazo madre Chingazo madre Otra vez Chingazo madre De Christian Te traes pendejo Ah, tu puta madre Uh, chingazo DECLFA Dale pendejo Un grasa lo sacamos Mijagarda ¡Fuego! ¡Toma! 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 ¡Sacalo, pendejo! ¡Dale la rancha! ¡Es cario! ¡Es el otro! ¡Para aquí es! ¿Ese güey que también le pasó? ¡Para! 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 ¡Fuego de tu puta madre! ¡Por eso te aportan la madre, cabrón! De tanto, que no se vienes a chingar ¡Fuego de su madre! ¡Ale! ¡Por pendejo nomás! ¡Ahhh! ¡Toma! Ya no está en Madrid Los míos, sáquense la verga Mata a aquel güey Tan solos, pendejo Ah, fuck, aquí no se puede reír, yo pensé que sé Tú para qué me pegues, pendejo Chingada su madre, vamos por esta pendejada Oh, shit Que chingada tu madre, dije Ven a los cinco, puto Puta, madre salió donde seguió sus torres Eliminator Está bien chingón, todo mundo lo va a pegar Me vale, madre quien seas tú Steve Blackman, el Little Weapon, huevo Hay un chingo de wrestlers que eran muy buenos O al menos yo sentía que eran muy buenos, no? Que eran muy buen show Y sepa su puta madre, qué les pasó Chinga su madre Cáese los hijos, pendejo, tú también El Visera No sé mi totera Eliminator No sé mi tola No sé mi tola No, no puedo No sé mi tola ¿Quién es? ¿Lo es? ¿Quién es? Chinga No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuebo! ¡Polda! ¿Saben que hasta no me acuerdo de esta wey? ¡Jotoputa! ¡Ahí viene un más pendejo! ¡Hijo de tu puta! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! ¡Ya la verguen! ¡Ya! ¡Lio Madre! Estas putas deben de hacer el taxi ¡No! ¡Qué traje! ¡Vamos a chingarnos a la leche por pendejo nomás! ¡Chinga a su madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuebo! 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 ¡Hijo de su madre! ¡Fuebo! 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 Se va haciendo tanto, nos va a subir el meter del sonco para que batallen más en sacarme la chingada Si no se pone bien débil, wey ¿Quién es este, wey? Oh, f*** Mira, sumar, p***o No, estás mi totero, p***o C***o C***o, p***o, no sé por qué no puedo bloquearme, p***a, timing Oh, lo levanto a la verga, y yo saco a este p***o No me voy porque este p***o va a chingarse al bike Sí, 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 sí Sí Mira el nuevo pueblo A ver esta banda con todo Crash? Stay aware of the crash Todo el pendejo Joder, puta madre Va el pendejo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡También. ¡Márquense. ¡Estamos tanbrando solo! No prender, hijo ¡¡Oh! ¡No le puto! ¡No le sobra! ¡No le sobra! Esto es malo Huevos Esto esta la verga Esta elevadoso Esto es malo Quiero eliminar otro, pero estamos leyendo sumar eso ¡China! 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 ¡PALPINAS! ¡PALPINAS! Bueno, entre los dos íbamos a ver más ¡Mira este pedo! ¡Ah, qué verde! ¡PALPINAS! ¡SUSCUS! 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 ¡Por culero y por quererme chingar entre dos! Saca a ese pendejo por güey Oh, bird También ese cuando estuvo con el ex Para que subo chido a la vez Sácalo a la chingada, cabrón ¿Cuánto me pagan? Espero que me estén dando dinero por cada muro que subemos Porque está cabrón El campeón de Hardcore También sacamos el de Light Heavyweight, el Scotty Y a la Women's Champion Women's Champion, Women's Champion Women's Champion La campeona de mujeres de la verga Qué madre Qué madre Oh, sh... Lo hizo cara, attack, attack Eliminated Oh, shit. Ok. ¿Quién ya sumaré? Yo creo que estamos de lo que hubiera hecho el Stone Cold Se lo hubiera visto en el Royal Rumble ahora Que a su marco Mr. Ass El Pelicón El Pelicón El Pelicón Eliminated Oh no, me acasó a sacar todo Elas pendejas Gracias por venir a mi cama A la verga El Próxido El Próxido El Próxido El Próxido Siento El Próxido El Próxido El Próxido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!